A propósito de la falsa marcha del día de hoy en la que el gobierno Petro se está aprovechando del poder que tiene para manejar los recursos que nos pertenecen a todos los colombianos, pues bien para el día de hoy se espera que sigan llegando los movimientos indígenas que se sumarán a FECODE y a funcionarios del gobierno, todo esto hará haber supuestamente una marcha enorme pero pagada por el gobierno con plata que nos pertenece a todos los colombianos. Se denuncia que al gobierno Petro no le ha temblado la mano para sacar una jugosa cartera para pagar los escenarios de las movilizaciones sociales que se han promovido desde la propia casa de Nariño y a favor de las reformas sociales. Las tarimas se han contratado directamente desde el departamento administrativo de la presidencia de APRE con un operador externo que presta el servicio de montar la propia tarima, el sonido y las pantallas. En total de los dineros del estado han salido poco más de 592 millones destinados a pagar los elementos necesarios para que los manifestantes que llegan a la plaza de Bolívar tengan un espacio desde el que puedan escuchar el discurso que una vez más tiene preparado el mesías Gustavo Petro para deleite de sus manertos seguidores. Llama la atención que el gobierno pague de nuestros impuestos estas movilizaciones a portas de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Es por ello que el senador J. Fernández invitó desde su cuenta X a no dar ni un voto por los traidores, los derrochadores, los corruptos y mentirosos que siguen y representan a este nefasto gobierno de Gustavo Petro. Y es que ni siquiera sus ministros y todo lo que rodea a este gobierno se salva, pues ahí están los escándalos de la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Petro que ni por más que lo sigan encubriendo y negando la verdad irá saliendo a flote. Veamos el claro y contundente mensaje del senador J. Fernández en el día de hoy que votó por Petro sin ser petrista, que de atolondrado cayó en la trampa y creyó que podía existir un cambio y entonces le dio el voto sin ser petrista, pero como esos miles que hoy dicen en mi vida volvería a votar por ese falso mesías, traidor, mentiroso. Así es que en estas regionales del 29 de octubre yo los he venido invitando para que ustedes no le den ni un voto a los de Petro, ni un voto para los que fueron cómplices, ni un voto para los que están apoyando a este miserable gobierno que es injusto con los colombianos y tienen la cachaza de salir a un balcón como es este mentiroso que hoy tenemos como presidente salir a un balcón a decir que ama a los colombianos. Ah, porque los ama, le sube la gasolina al doble, que porque no hay plata. Pero miren, acá están los documentos, son miles y miles de millones, miles y miles de millones que se están malgastando en estos contraticos. Acá tenemos una tabla de sobrecostos, cosas impresionantes, almuerzos que supuestamente le cobran al Estado, a ustedes, en 33 mil pesos y en realidad los pagan a 18 mil. Ahí está la tabla, ahí lo pueden corroborar. Nosotros esto lo enviamos a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía. Es impresionante cómo se están derrochando la plata de los colombianos. Hoy yo publicaba cómo 15 mil millones de pesos se contrataron entre RTBC y la Agencia Nacional de Tierras. 15 mil millones de pesos se van a ir en gorras, camisetas, desayunos, transporte, logística y publicidad de eventos chimbos de Gustavo Petro para pretender mostrar apoyo. Nosotros tenemos que mostrarle a los colombianos que este gobierno es un gobierno mentiroso, traidor, derrochador, hasta corrupto. Hay corrupción. Ahí tenemos la administra de transporte a punto de ir a la cárcel. Esto es impresionante lo que está ocurriendo en el gobierno que supuestamente se decía de ser diferente a los anteriores.